Hola a todos, aquí estoy en el estreno de la película de Godzilla vs Kong Como pueden ver ya tengo el tapabocas y todo Muy bien, estamos acá en el estreno, pero voy a hacer un pequeño cortecito y ahorita regresamos Muy pronto comenzará la película Muy bien, ya estamos en el cine, no sé si me escucho muy bien, pero bueno Ah, por cierto, de que traje a mi juguete de Godzilla, lo traje Y ya estoy en el cine, pero todavía no ha comenzado la película No sé a qué horas comience Creo que comienza a las 6 y 20 de la tarde hora Colombia Y son las, ya les digo, son las 6 y 10, o sea que faltan 10 minutos En 10 minutos regreso Atención porque creo que ya empezó la película Bueno pues ya se terminó la película, estuvo súper chévere Si quieren un video en el que les diga spoilers Denle me gusta a este video que voy a subir Muchas gracias